Muy buenas amigos de Internet, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Polo y estamos martes 13 de marzo del 2018. Como ando corto de tiempo, dos temas rapidito. El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Una persona que a su paso del Colegio de Abogados gastó más de 300 mil quetzales en viáticos. Algo que no va a investigar la CICIG. La familia Jordán Rodas recibió más de 8 millones de dólares en rasarcimientos gracias a la Fundación Mirna Mack. Y la Fundación de Helen Mack recibió 212 mil dólares por las costas judiciales. Ese es nuestro Procurador. Si usted va a poner un árbitro entre rojos versus cremas, ¿pondría un árbitro rojo o pondría un árbitro crema? Porque prácticamente es lo que sucede aquí en Guatemala. En vez de procurar por los derechos humanos de todos, están siempre apalancando agendas políticas. Desde antes de Ramiro de León Carpio, que por cierto paró siendo presidente con el apoyo de Dionisio Gutiérrez, hasta el ahora Procurador Jordán Rodas. Y hoy en día, mientras a personas de la tercera edad no se les permite defenderse debidamente en tribunales, mientras se les maltrata al ser transportados, llegando al punto de sacarles sangre, mientras se les niega atender el proceso vía videoconferencia, ¿por qué es tan complicado conseguir una webcam y conseguir una computadora con internet? Mientras toda la población civil es desatendida por el Estado, pues nuestro flamante Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas fue a acuerpar una manifestación que difundía discurso de odio. Porque no hay otra forma de llamar a un grupo que utiliza la imagen en la que muchas personas creen para burlarse de ella y atacarla. Eso es discurso de odio. Y yo sé que ustedes me conocen, saben que no soy religioso, de hecho soy no creyente. En muchísimas ocasiones durante los años me he quejado de algunos temas religiosos vía mis redes sociales. Y ese es el punto. Lo hice en mis espacios, en mis redes sociales, sin ir y atacar a toda una religión prácticamente. Mucho menos atacando sus imágenes y sus dogmas. Jamás atacando con discurso de odio la fe en la que creen cientos de personas, no solo en América o Latinoamérica, sino en todo el mundo. Señor Jordán Rodas, usted es un procurador que para colmo de males, cuando yo utilicé mi expresión, cuando fui a manifestarme libremente ante la Ciciga y decir fuera Iván, pues los medios me acosaron. Y usted lo que hizo cuando le pedí a los medios su identificación fue decir que iba a poner una denuncia de oficio. Usted no procura por los derechos humanos, usted procura por las personas que ya están de por sí sobreprotegidas. Y al final de cuentas me quedé esperando la denuncia, comprobando que encima todo es mentiroso. Así que, señores y señores, el día de mañana, miércoles 14 de marzo de 2018, estaré atendiendo la convocatoria que varias personas han hecho para que juntemos firmas pidiendo la renuncia de Jordán Rodas. Una renuncia que muchas personas piden por haber acuerpado a estas personas que difundieron discurso de odio. En lo personal yo pido su renuncia porque no está defendiendo los derechos humanos de todos y encima de todo está ofreciendo, amenazando, coaccionando mi libertad de expresión cuando fui a la Cicig. Sé que muchas otras personas tendrán muchísimas otras más razones para pedir la renuncia a Jordán Rodas. Así que mañana miércoles, frente al Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución, vamos a estar pidiendo, juntando firmas y pidiendo la renuncia a Jordán Rodas. Y hablando de grupos que no nos representan, pues bueno, brevemente voy a platicar un poquito de lo que fue el tercer encuentro ciudadano en el Camino Real el miércoles pasado. Un evento que a mí en lo personal me dejó muchísimas dudas. Y se las comparto. ¿A cuántos ciudadanos de a pie vio usted en ese evento? Porque vimos a muchísima gente de los medios, de prensa, presentadores, gente de radio, de todos lados. Gente de los medios, ahí presentes. Los mismos que han defendido a Capa y Espada, Iván Velásquez, a Tel Maldana, a Helen Mack, a todo el Jet Set. Los mismos que hacen propaganda de los logros de estas personas, pero caen todas las cosas malas que pasan. O hicieron gran escándalo con el caso de Juan Alberto Fuentes Knight. Las mismas personas de los medios que cuando se les critica dicen, ¿Sos net center? ¿Sos un ente oscuro? ¿Te está pagando A o B o C? Esos mismos. Junto a ellos, pues bueno, activistas, políticos, politólogos, expertos en política supuestamente. Todos alineados a una misma agenda. Y luego debates de supuestos estudiantes universitarios con carreras que pues no entiendo para dónde van. Y todo esto organizado por uno de los magnates más grandes de Guatemala. En otras palabras, el poder económico concentrado con todos sus títeres. Y yo le pregunto, ¿Vio usted a la clase trabajadora del país ahí? ¿Vio al famoso proletariado ahí? ¿Vio a contadores, arquitectos, ingenieros, constructores o desarrolladores? Los que en Estados Unidos se llaman los famosos blue collar. ¿Por qué no estaban ahí? Porque ahí solo vimos a la elite política y a la elite económica del país. Yo no vi a personas de a pie, gente trabajadora, que bueno, se dio un espacio para tener que ir y escuchar lo que tenían que decir. Y tengo una duda. ¿Quién ha votado alguna vez por Helen Mack para que nos represente? ¿Por qué ella aparece siempre en todos lados? ¿Quién votó por ella? ¿Quién dijo sí, Helen Mack, por favor representanos? ¿Quién? ¿Quién votó por Lucrecia Hernández Mack? Porque aún ella se quejaba de Jimmy Morales y después le dieron trabajo, entonces ya no lo criticó y después la sacaron y ahora sí lo critica. Esas cosas que no tienen sentido. ¿Quién votó por Dionisio Gutiérrez? ¿Quién de nosotros ha votado para que ese grupo de personas represente a la clase trabajadora y productiva del país, a los emprendedores? ¿Quién? Y más importante, ¿cuántos de ellos, con sus propias manos, por sus propios medios, no por herencias, no por Conecte, no por Cuello, ¿cuántos de ellos han hecho algo productivo y han construido algo para el país? ¿O acaso no son las personas que han, y qué triste decir esto, vivido del conflicto? ¿Acaso no vimos ahí empresarios que siempre han tenido tratos especiales dentro del gobierno y sobre todo en la SAT? ¿Acaso no ha logrado Helen Mack hacer una fortuna en base a su activismo y a resarcimientos del gobierno y sobre todo ONGs y fundaciones? Y mucho ojo con esto porque es algo que vivo compartiendo con la gente para que lo analice, para que lo piense, para que lo cuestione. Si se crea una fundación, por ejemplo, feminista, y esas feministas realmente resuelven los problemas de las mujeres, ¿qué es lo que van a hacer después? Se quedan sin trabajo, ¿no? Si se crea una organización para ayudar a las víctimas del conflicto armado y resuelven los problemas en un año, ¿qué hacen después? Se quedan sin trabajo. Es por eso que todos estos grupos, organizaciones y fundaciones nunca van a resolver los problemas, porque si los resuelven, se quedan sin dinero, se quedan sin trabajo, se quedan sin todos los donativos y sin todo lo que tienen que hacer. ¿Qué más van a hacer después? Y si sabe un poco de historia, le tengo una pregunta. ¿Cómo fue que hace casi 20 años, en 1993, cómo fue que Dionisio Gutiérrez decidió apoyar a Otto Pérez en el golpe que le dio a Serrano Elías? Esto no me lo estoy inventando, lo puede googlear, lo puede buscar en YouTube. ¿Cómo fue que en elecciones antepasadas, en las elecciones, no sé si del 2006 o las de después, Otto Pérez dijo, dentro de la Embajada de Estados Unidos, según un cable que se filtró de Wikileaks, que contaba con el apoyo de Dionisio Gutiérrez? ¿Me van a decir ahora que Dionisio Gutiérrez es un hombre santo y pulcro? ¿En qué momento Otto Pérez dejó de ser el héroe que quería a Dionisio Gutiérrez y se convirtió en un ingrato villano que odia ahora a Dionisio Gutiérrez? ¿En qué momento? ¿Fue cuando ya no le quiso hacer caso? ¿En qué momento Álvaro Arzú se volvió el villano para Dionisio Gutiérrez? ¿Fue cuando no le quiso vender la empresa eléctrica a Otelwa? Son preguntas, ¿no? Y algo que me intriga muchísimo es, ¿cómo hace Dionisio Gutiérrez para contactar a Telma Aldana y decirle, aló Telma, mira, te quiero invitar a un evento que estoy organizando, venite. ¿Cuántas personas tienen ese privilegio? ¿Será que si yo, pues, primero logro conseguir el teléfono de Telma Aldana, la llamo y le digo, ¿qué tal señora Telma? La quiero invitar a un evento en un hotel. ¿Será que se puede venir? ¿Será que ella aceptaría? ¿Cómo fue que la convenció? ¿Será que María Caso, si tengo el monopolio, pues, de la harina, del pollo, un avión de varios millones de dólares, varias mansiones en Miami de varios millones de dólares, ¿será que con eso se convence a una fiscal de que vaya a un evento que yo esté organizando? Y honestamente fue muy buen chiste el que hizo Dionisio con lo de la boina comunista. No señor Dionisio Gutiérrez, usted no necesita la boina. Bueno, al menos no ahí, porque usted, al igual que muchas personas que tienen ese privilegio del habla, sabe cuándo le toca usar la boina y cuándo no. A esas alturas del partido, no me venga a decir que usted no es un mercantilista. Y ese cuento que a usted le preocupa cómo está la situación de Guatemala, por favor, ¿a quién cree que engaña? Si usted realmente fuera legítimo en su discurso cargado de demagogia como aquellos demagogos de los 50's y vea usted mismo sus videos y dése cuenta, se ve tan del pasado. Pero bueno, si fuera cierto o parcialmente cierto lo que usted dice, pues bueno, en vez de comprarse un avión de tantos millones de dólares, se hubiera comprado un pequeño Cessna y hubiera podido donar el resto para educación, para salud, para infraestructura. ¿O no? En vez de comprarse una lujosísima o no sé cuántas lujosísimas mansiones alrededor del mundo, hubiera agarrado ese dinero y lo hubiera invertido en salud, por ejemplo. Pero no, es más bonito el avioncito y más bonita la mansión. Así que queremos ayudar a Guatemala, pero que lo haga el gobierno. ¿O no? Un gobierno que, por cierto, no siempre recibe los impuestos de todas las personas. Y no se enoje conmigo Dionisio y toda la crema innata de la sociedad. Yo entiendo que luego de que agarraron un par de personas y los pusieron en el confesionario, pues los tienen en el banquillo de los acusados. Como siempre, los más grandes extorsionadores de Guatemala son los que supuestamente iban a acabar con ellos. La CICIG. Pero bueno, ando corto de tiempo por esto a los talleres de redes sociales. Espero ya hayan recibido su correo y pues me manden ahí de respuesta a la confirmación de su asistencia al día y fecha. Como siempre, en algún lugar de la pantalla, mis redes sociales. También la cuenta del fan club para que la puedan seguir en Twitter. Espero les haya gustado mucho este video y nos estamos platicando.